Este es un experimento muy sencillo que puedes hacer en casa con resultados increíbles. Aquí tenemos un vaso con glycerol dentro, y aquí tenemos un tubo de test, también parcialmente lleno de glycerol. Ahora veamos qué pasa cuando ponemos el tubo de test dentro del vaso. Podemos ver algunas partes del tubo de test es casi como si estuviera invisible. Solo la parte del tubo de test que tiene aire es visible dentro del vaso. Esto sucede porque el vaso de glycerol y el vaso de Pyrex tienen el mismo índex de refracción. Eso significa que opticamente son el mismo material, así que no hay diferencia entre el vaso y el glycerol, y tus ojos no pueden ver dónde es uno y dónde es el otro. Un objeto es visible porque es capaz de reflejar la luz. Cuando un objeto es imerso en un líquido, una luz es refleja en el objeto y otra es refleja en el observador. Pero, si el objeto y el líquido tienen el mismo índex de refracción, la luz no será refleja ni refleja, y el resultado es que el objeto parece invisible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!